Era un día de enero de 2019. Lucía un día espléndido en Madrid, en plena Gran Vía, fresquito, pero muy soleado. Joan y yo habíamos quedado para grabar unos cuantos capítulos de un curso que estábamos preparando. Empezamos a grabar, agarro el micrófono y me noto la voz un poco extraña. Me doy cuenta de que no me he quitado las fundas invisibles que llevaba en los dientes en esa época. Digo, ostras, los dientes, y me quito las fundas. Y hablando de fusión, Joan se fundió a carcajadas, tanto que tuvimos que esperar bastantes minutos que se recuperara para retomar la grabación. La escena, como no, quedó grabada. Creo que fue mi primera publicación en TikTok. Pero hoy no te hablo de TikTok. Hoy te hablo de Joan Vergara Martí, un tipo maravilloso y repetible. Hoy, en el episodio 147 de Todo Deja Marca, te hablo del arquitecto que impulsó la marca personal. Todo Deja Marca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y proyectar tu marca personal. Soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayudo a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Soy autor del libro Si no aportas, no importas. Conferenciante internacional y colaborador en varias universidades y escuelas de negocio. Y volviendo al arquitecto que impulsó la marca personal, hoy quiero rendir un homenaje a mi manera a una persona admirable que es, fue Joan Vergara Martí, quizá más conocido digitalmente como ARQ Coaching. Y ahora os explicaré por qué. El pasado mes de marzo de 2023 me contactó su hermana, Mireia, para decirme que Joan ya no estaba con nosotros. La noticia me dejó sin alma, durante horas, durante días. Me pregunté, ¿en serio? ¿Ha muerto Joan? ¿El gran Joan? ¿Cómo es posible? Hacía pocos meses nos habíamos cruzado unos mensajes, me comentó que aún estaba en tratamiento, es verdad, que en una primera operación quirúrgica no fue muy bien la cosa, pero que tenía esperanzas con la segunda. En fin, no puedo ser. Qué tristeza y qué gran pérdida para el mundo de la arquitectura y la marca personal. Déjame contarte un poquito sobre Joan Vergara Martí. Joan y yo nos conocimos en las redes sociales, algo muy habitual desde hace un tiempo, ¿no? En el networking moderno. Joan seguía muy de cerca mis publicaciones y yo las suyas. Había muy pocos arquitectos a los que realmente les importara un poquito la marca personal y él no solo le importaba, sino que era un verdadero evangelista de la marca personal. Él había, además de arquitectura, tenía un MBA en ESADE y con eso y una experiencia de 20 años como arquitecto se convirtió en alguien muy creíble para el colectivo de la arquitectura. Hay muchas profesiones que son algo endogámicas, ya lo sabes, en pocas palabras, que solo creen en algo si viene de su propia tribu. Y los arquitectos, así como no compraban a otros coaches o a otros expertos, a Joan sí, porque era de los suyos. Cuando vino la crisis de 2008, Joan explicaba que el panorama cambió en seco. De la noche a la mañana, los estudios de arquitectura comenzaron a tener dificultades serias y a muchos la crisis se los tragó rápidamente. Lo que él aprendió le permitió seguir trabajando con continuidad y además empezar a asesorar a algunos compañeros para que lograran sobrevivir en este magma que se había creado con el cierre de Lehman Brothers y todo lo que llegó después. Primero con cuentagotas, pero después de manera más constante. Se convirtió en una especie de coach para arquitectos. Así, Joan confirmó lo útil que es la gestión empresarial para ejercer la profesión, precisamente eso que nos enseña en las escuelas. Estrategia, marketing, ventas, comunicación, productividad, finanzas, gestión de personas, innovación y en definitiva buscar un lugar diferenciado en el mercado. Joan era fan de la ópera wagneriana, pianista, aficionado, gran practicante de Tai Chi y además amante del rugby, que nunca lo hubieras dicho viéndole cara a cara. Y añado una cosa, que es que Joan era una persona excepcional. Joan me propuso una entrevista para su blog, era el año 2017 y la entrevista sigue ahí, ya que su hermana Mireia respetó la voluntad de su hermano Joan de mantener su blog y sus perfiles en los sociales. Es decir, si buscas a Joan, lo vas a encontrar en Twitter, en LinkedIn, lo vas a encontrar en su blog y está ahí. Entonces la entrevista se titula Entrevista a Guillem Recolón, experto en personal branding. Y debo decir que mucha gente, incluso fuera del entorno de la arquitectura, me ha conocido gracias a esa entrevista. Es un planteamiento muy personal, una entrevista bastante marca Joan Vergara. Y además cuando alguien busca mi nombre, la entrevista es de los resultados que aparecen en primera página de búsqueda. Es decir, que además Joan dominaba muy bien el SEO, el posicionamiento online. Una pregunta que me hizo, que me gustó, era ¿qué es el relato personal y en qué ocasiones puede sernos útil? Y le expliqué... Y yo le contesté, cada vez nos relacionaremos con personas que sean sensibles ante los temas que son sensibles para nosotros. Es lo que llamamos alineación de valores. El primer requisito para establecer contactos profesionales ya no será sólo la calidad del servicio o producto que vendamos, será el valor que aportamos a la relación. La RSC será real, no sólo para cubrir desperfectos. El relato personal es básico para que los demás entiendan los valores que nos mueven. A raíz de la entrevista fuimos conociéndonos mejor, con Joan seguimos hablando, hasta que un día, a finales de 2018, decidimos crear un curso online juntos. Él aportaba la visión de arquitecto y gestor, y yo la de mi experiencia en comunicación y marca personal. Grabamos los vídeos del curso Marca Personal para Arquitecto, entre enero y febrero de 2019, con la anécdota que he explicado al principio, incluida. Fuimos a comer, en fin, pasamos varias horas, nos vimos tres veces en un estudio de grabación de Madrid, y ahí pude confirmar que realmente es una gran persona. O era una gran persona. Podríamos estar horas hablando de anécdotas, de casos, de todo. La verdad es que tardé algunos meses en editar esos vídeos, porque no soy un profesional de la edición. Y además estuvimos corrigiendo algunos errores de las grabaciones, algunos textos que no eran muy exactos, creando contenidos de apoyo... Bueno, en definitiva, tuvimos el material a punto de lanzar en diciembre del fatídico 2020, pero faltaban materiales de apoyo. Esa fue nuestra tarea de 2021, y en mayo del 2021 ya teníamos el curso para lanzarse. Ya, estaba preparado. Y estábamos ya preparando la campaña de lanzamiento y se produce una noticia. Entre una reunión y otra con Joan, el 7 de junio de 2021, Joan me escribe para decirme que lo han ingresado en un hospital y que debe iniciar un tratamiento oncológico. Joder, la vida está llena de traspíes, de verdad. Pero bueno, le animé. Yo viví un caso grave con mi esposa, que he contado más de una vez, y que tuvo final feliz. Y vi que Joan estaba bastante animado, por lo menos por el tono de su voz. Nos cruzamos algunos mensajes desde aquel momento. Empezamos a distanciar un poco la comunicación. Yo quise respetar también su enfermedad. Y yo puedo entender que una persona a lo mejor decida un aislamiento, decida, en fin, separarse del mundo laboral para poder concentrarse más en curar su enfermedad. Me parece bien, ¿no? Y, en fin, en mi última comunicación con él, que fue mayo del 22, yo no le había hablado del curso para nada. Y le dije que me acordaba mucho de él, porque yo había pasado tres semanas en un hospital por una bacteremia, y se lo conté. Me comentó que le acabaron de operar, que la guerra continuaba, y la siguiente noticia que tuve, ya fue cuando su hermana me comunicó el desenlace que nadie quería, que nadie esperaba, y que fue en marzo de 2023. Y llego aquí porque ahora tengo un dilema, que es que, bueno, cuando me enteré de su muerte, me pasó lo que pasa siempre, ¿no? Negación, rabia, resignación, aceptación. Te preguntas eso de por qué una persona tan buena, tan bondadosa, tan brillante, tan joven, tenía que acabar así. Y, al final, bueno, esto pasó el mes de marzo, han pasado ya seis meses o siete. He dejado de enfriar los ánimos y hoy publico este podcast con un pequeño dilema. ¿Tú crees que debería hablar con su familia para publicar el curso online? Obviamente la familia tendría el 50% del beneficio, que era el pacto que tenía en su día con Joan, ¿no? A ver, en contra, Joan ya no está. Quizá el curso no tenga ningún sentido, ¿no? Esto es mi lado pesimista, ¿no? Pero en mi lado optimista dice a favor, lo que explica Joan en el curso es oro puro para un arquitecto. Pero de verdad, ¿eh? Son nueve vídeos de cierta duración, de unos 40 minutos de duración cada uno, y hay mucho material, no solo de marca personal, sino de consejos para arquitectos de comunicación. Es decir, es un curso que está muy bien. Y que es verdad que aunque lo hicimos en 2019 y han pasado cosas desde el punto de vista de redes sociales y tal, pero no son tan relevantes como para que el curso haya quedado obsoleto. Que sí, que ahora TikTok funciona más. Bueno, a un arquitecto tampoco sé si se lo recomendaría, ¿no? Bueno, en mi blog puedes ver, si te apetece, una muestra que es el episodio 7 de ese curso de vídeo para que veas un poquito lo que estoy hablando, ¿no? En fin, me quedo con la duda mientras sigo echando de menos al gran Joan Vergara Martí, el arquitecto que construyó ilusiones y apostó por la marca personal. Y llegados aquí, tengo algunas recomendaciones para esta semana. Empiezo por el episodio 80 de Actualiza Retail de Celestino Martínez, titulado ¿Está preparado el comercio local para el crecimiento? Y ahí Celestino nos habla de la importancia de considerar el crecimiento en el comercio local y presenta dos formas de hacerlo, dos estrategias basándose en comercios reales que han pasado por esas experiencias. Sigo con Human Talks, en que Fran Segarra entrevista al gran Eudald Carbonell, un destacado científico con experiencia en la evolución humana que discute la historia de la relación entre el ser humano y la tecnología, abordando esta evolución de tecnología, lenguaje y socialización a lo largo de los años. Muy interesante. Y acabo con La Ruina, ya para descomprimir un poco, desde Gran Canaria, donde Ignasi Taltabull y Tomás Fuentes cuentan con el invitado especial Quique Pérez para que acabes la semana con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, espero que te haya gustado este episodio 147 de Todo de Jamarca sobre el legado del gran arquitecto y experto en marca personal, Joan Bergana Martí, y en el que también te he compartido otros episodios de otros podcasts. Si quieres saber más sobre personal branding, te invito a visitar mi página web, Guillermo Recolón, donde encontrarás entrevistas, artículos, cursos y más, y desde donde podrás contactar conmigo si te interesa contratar conferencias, formación o consultoría. También puedes seguirme en LinkedIn, en Twitter o en Instagram, donde comparto contenido sobre personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Si te ha aportado este podcast, te invito a suscribirte, a compartir el episodio. Estaré todos los fines de semana contigo. Feliz semana. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!